¿Cuáles son los cargos que se le están imputando en las diferentes fiscalías? Se le han formulado cargos por los delitos contra la administración pública, peculado y corrupción. ¿En ambas fiscalías? Exactamente. Actualmente existen formulaciones de cargos en contra del señor Rafael Guardia por la Fiscalía Primera y Segunda Anticorrupción. Existen también otros procesos que están en la Fiscalía Tercera y Cuarta Anticorrupción, pero que están iniciando las investigaciones. Por ende, todavía no podemos hablar de qué habrá en esos casos. Sin embargo, la Fiscalía Primera y Segunda Anticorrupción ya tienen tres expedientes donde se le han formulado cargos por los mismos delitos. Estamos hablando de delitos contra la administración pública, por el delito de peculado y por el delito de corrupción, tomando en cuenta que el señor Guardia era funcionario público. Hoy hubo un hallamiento en una residencia, pero también hablan de algunos bienes. ¿Qué bienes son estos, si se puede mencionar? ¿Y el valor de los mismos? Allanamos cuatro inmuebles, dos relacionados al señor Guardia, sea a título personal o sociedades anónimas y varios vehículos que efectivamente se relacionaban directamente con su persona y su sociedad. ¿Prendas? Prendas, exacto. Encontramos a la seguridad donde se han también aprendido prendas que tenían en las diversas residencias que se allanaron entre. ¿A cuánto asciende estos bienes? No se ha realizado un avalúo todavía del monto de los bienes que han sido aprendidos. Al momento que él se apersonó aquí al lugar, ¿se han considerado también empezar a investigar a algunas otras personas y otros involucrados? ¿Se han mencionado otros nombres? El señor Guardia se acogió al artículo 25 de la Constitución, por ende no ha declarado en su contra y sencillamente se abrió la diligencia, se acoge al artículo 25 y la misma se cierra. Por ende, nosotros vamos a hacer con las investigaciones propias que llevamos producto de las denuncias y de los casos que de oficios se han abierto y seguiremos viendo entonces quiénes más se encuentran involucrados con esto. En general, en los bancos hemos aprendido aproximadamente 8 o 9 millones de dólares. No hemos contabilizado todavía las propiedades que se tienen aprendidas en este momento, así que no tenemos todavía cuantificado una cifra exacta, tanto de propiedades como de cuentas bancarias y demás documentos o cuentas bancarias que tengan en los bancos de la localidad. ¿Esas cuentas bancarias son a nombre de sociedades anónimas? Sociedades anónimas y a título personal y personas ayudadas a ello. Hubo hoy declaraciones de un testigo que habló de cómo funcionaba el tema dentro del PAN y cómo se hacían estas compras dentro de las investigaciones que se están adelantando. ¿Se está incluyendo este testigo? Hasta el momento, ninguno de los expedientes consta testimonio de algún testigo protegido. Vimos efectivamente en uno de los medios de la localidad. Señor, si tú le preguntaras si le podría explicar al panamigo promedio en la experiencia que tiene la Fiscalía de Corrupción, ¿cuánto demoraría toda esta investigación indagatoria, poder recopilar la información? En la experiencia de ustedes, ¿cuánto es que demoraría? El Código Judicial nos da un término de investigación. Cuatro meses, un expediente sin muchas complicaciones, y nos da dos meses más cuando existan más de dos imputados. Tomando en consideración la investigación que llevamos actualmente en el PAN, consideramos que podemos estar dentro de los seis meses.